¡Prepárense para The Avengers, Los Vengadores, Capitán América, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Nick Fury, Thor y Iron Man! Él es Tony Stark, un científico brillante y Iron Man. Yo soy Iron Man. El traje y yo somos uno. Un héroe. Y ahora un Vengador. Si no podemos proteger la Tierra, ten por seguro que la vengaremos. The Avengers, Los Vengadores.